Si viene Racing, puede ser, si viene Racing por el primero, va Montoya, defina que está... ¡Gol! De Matías Rojas. ¡Gol! De la Academia, de la Academia, de la Academia de Racing. ¡Qué velocidad de Montoya, nada egoísta! Toca para Rojas, que le empuja. Dentro, Saracho, rebote y arquero. ¡Pegó en el travesario, está! ¡Gol! 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 De Racing Solari, de Racing Solari, qué lío se armó Marinelli, señores. El rebote, guapéa de Saracho, la pelota del travesario y el arquero aquí hizo cachetía. Querido, el centro, ahí está, viene Milito, Centurión, ¡Gol! 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 De Racing, gol de la Academia, gol de Ricardo Centurión, desde Avellaneda. De Racing, bosca, con Bedoya y su centro, el cabezazo de Benicio. ¡Gol! 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 Viga a media altura, buscando bien a Walter Fernández, Walter Fernández, la coloca para Catalana, hay un rebote en Ademir, hiciste Catalán, se le llevó a Catalana y está aquí el gol! ¡Gol! 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 El gol de Racing Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.